Integrante de la Asociación de Molineros asegura que en los negocios dedicados a esta actividad en la isla hay una crisis comercial y se tienen bajas ventas, incluso los propietarios no han pagado impuestos municipales como la renovación de las licencias de funcionamiento, entre otras cosas como el pago de la recolección de basura de los establecimientos. De acuerdo a esto dijo que como siempre la situación ha sido provocada por la apertura de grandes supermercados a quienes no le pueden hacer una competencia porque estas grandes empresas manejan precios muy bajos a comparación con esas tortillerías. Amigos, público en general, la situación que se vive en la actualidad ante todo, la verdad es, podemos decirle, catastrófico, todos andamos con problemas. Muchos no hemos pagado ni siquiera nuestro impuesto pedial, nuestra aportación al municipio que la verdad se elevaron bastante la basura que es una cantidad, la verdad que está fuera de nuestros alcances en el sentido se puede llamar por las ventas que en cualquier negocio, tienda de abarrotes, tortillería y todo están por los suelos. Todo eso se debe a que por los supers la verdad te vas, te venden un kilo de tortilla a 11 pesos y la verdad hay demasiadas ofertas que nosotros cuando llega el producto acá no logramos disparar el precio que es y la verdad estamos muy, o sea, ventas muy bajas, se puede llamar. Felipe, ¿se llegó creo que a un acuerdo en no subir el precio ustedes este año? Mira, estamos tratando de aguantar hasta donde sea posible, pero desgraciadamente tú sabes que la gasolina que es algo que nos mueve, ya subió, cada mes está subiendo, el gas butano que nosotros utilizamos para cocer las tortillas también se ha estado elevando cada mes, cada mes, los muchachos que nos trabajan la verdad si no les da sobre unos 1200, 1400 a la semana no te quieren trabajar. Todo esto, o sea, una que no tengamos ventas, no puedes pagar a tus empleados, estamos la verdad en una situación de crisis se puede llamar, hemos pedido ayuda a las harineras que nos mandan, pues por decir 5 o 10 bultos al mes, pero pues qué vas a hacer con ello, o sea, al final, al final nos quedamos en los mismos. En más información dijo que en los siguientes meses se prevé habrá cierre de negocios que no podrán sobresalir de esta crisis provocado por las malas ventas y a la saturación que existe con relación a estos comercios. Y hay varios que ya están cerrando, la verdad, la verdad la isla ya está muy saturada, está muy saturada y la verdad todo lo que nos está llevando a la quiebra son los grandes comercios con la entrada, los pequeñitos que están tratando de sobrevivir, yo les calculo unos seis meses, si lo aguantan porque la situación está desesperada. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.